Hola, hola, ¿qué tal? Les deseamos un día maravilloso, saludos a la distancia. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas calabacitas rellenas de queso. Miren, aquí les estamos mostrando estas deliciosas, saludables y ricas, muy, muy ricas. Seguimos, calabacitas rellenas de queso y las vamos a preparar con jitomate. Vamos a hacer un caldo de jitomate, vamos a sozcanar un jitomate y lo vamos a preparar con chipotle. Bueno, les muestro los ingredientes, entonces son las calabacitas del lado izquierdo. Vamos a llevar calabacitas cocidas al vapor, dependiendo de la cantidad que ustedes acostumbren. Ahí más o menos la vamos calculando bueno. Entonces las vamos a rellenar de queso. Aquí ya tengo yo todos los trocitos de queso. En este caso, miren, pues yo ya tengo 14 trocitos de queso para que me alcance para todas las calabacitas. Como les digo, son ahorita 7 calabazas que tengo enteras. Las voy a partir a la mitad y no se van a hacer 14. Entonces ya tengo aquí 14 trozos de queso. En mi caso, yo acostumbro mucho a comprar el queso casero o el queso panela. Me gustan esos dos quesos porque no están salados. Y pues siempre buscando en las tiendas que me vendan queso no salado. Estamos ya tratando de, hace mucho tiempo de no comer mucha sal, pero eso es al gusto de cada quien. Mucha gente le gusta guisar y preparar sus comidas con sal. En mi caso muy personal, no, 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 este ya no me gusta la sal. Puesto que al ponerle el sazonador, el nor suiza que es el caldo de pollo, pues ahí lleva su sal. Bueno, entonces les presento el queso, miren, está delicioso todos los trocitos de queso, miren. Miren, está muy rico el queso, en este caso es queso panela. Está muy, muy delicioso, miren, es queso panela. Y bueno, entonces, pues vamos a rellenar las calabacitas con este queso. Para el jitomate, lo vamos a moler en la licuadora y lo vamos a sazonar con aceite. Ya que están lavados los jitomates y desinfectados, los vamos a partir, los vamos a poner en la licuadora. Entonces se va a moler jitomate. Aquí les estoy haciendo la presentación de todos los ingredientes. Vamos a llevar ajo. El ajo es, pues calculando de cómo los dice cada persona. En mi caso yo siempre le pongo una cucharada. Es ajo, yo siempre lo compro en un bote y así. Entonces es jitomate a ajo. Le vamos a poner chile chipotle. El chile chipotle le da mucho sabor para un caldo de jitomate. En este caso para las calabacitas. Entonces yo también acostumbro solo una cuchara. Es dependiendo del gusto de cada quien, como les vuelvo a repetir. En nuestro caso ya no comemos mucho picante, pero es al gusto de ustedes. Si ustedes gustan, pueden incluso, pues obviamente ponerle un chipotle, ¿verdad? Ahora sí que, ahora sí que, dependiendo. Vamos a necesitar también, aquí les estoy presentando, un trozo de cebolla para molerla en la licuadora. Junto con el jitomate, junto con el ajo, que les estoy presentando, el ajo, el chile chipotle. Y los condimentos que va a llevar también, va a ser un poquito de orégano. Este orégano lo voy a moler con mis propias manos y se lo voy a integrar en la licuadora. Y los condimentos, por supuesto nunca deben de faltar los condimentos. Vamos a llevar, este es pimienta, pimienta. Vamos a llevar sazonador, que eso es un sazonador completo. Se lo recomiendo, es muy bueno para todas las comidas. Vamos a llevar sazonador completo. Vamos a llevar nor suiza, que es el caldo de pollo, que es el que le da sabor. La parte de arriba, bueno, esas letras, es de que yo siempre acostumbro a todos mis condimentos. Ponerles siempre la fecha de caducidad. Yo estoy muy al pendiente siempre con las fechas de caducidad. Y por supuesto el aceite de olivo, que es muy orgánico, muy saludable. Pero de preferencia podemos ocupar cualquier aceite. O sea, de eso no hay ningún problema. Mientras le pongamos poquito, para no exceder tanto de la grasa, ¿verdad? Entonces, aceite de olivo, como les decía. Vamos a llevar este nor suiza. En este caso, este nor suiza. Estoy viendo que el día que lo compré, pues todavía tengo tiempo. Miren, expira en junio 2021. Así es que estamos muy bien de caducidad. Siempre es bueno. Bueno, solamente estoy compartiendo, ¿verdad? Siempre es bueno, como les digo, estar al pendiente de todo lo que compramos. Hay que checar siempre las caducidades. Entonces, siempre, siempre, para estar al día con la salud y con todo. Y que no expire, porque luego nos hace daño. Miren, aquí también estoy viendo la caducidad de mi sazonador. Esta caducidad no la alcanzo a ver. Déjenme ver. También es hasta el 2021. Nada más que no le marqué con marcador. Pero sí, es 2021. Pero está muy bien de caducidad. Entonces, esas son las especies. Eso es lo que va a llevar para moler en la licuadora con el jitomate. Bueno, este, vamos a cocer nuestras calabacitas. Entonces, esto es todo lo que lleva. Las calabacitas. Aquí se las presento. El queso. El jitomate. El ajo. El chile chipotle. La cebolla. El orégano. Y las especies. Bueno, les hago este enfoque. Y vamos a, vamos a cocer las calabacitas al vapor por 8 o 10 minutos. La preparación es llenar, rellenarlas con queso. Sazonar el jitomate. Y eso es todo. No las vamos a capear. No vamos a utilizar harina. Ni harina. Ni vamos a utilizar huevo. Ni capeadas. Solamente son así. Calabacitas. Rellenas de queso. En jitomate con chipotle. Pero sin capear. Más saludables. Y se evita uno de gastar aceite. Y se evita uno de gastar este, pues, harina. El huevo. Capear. Es mucho mejor así. Y menos grasa comemos. Bueno, entonces vamos a cocer las calabacitas y continuamos. Bueno, pues, ya, ya partí las calabacitas. Ya las tengo aquí en la vaporera. Las vamos a cocer en vapor. Y exactamente de 8 a 10 minutos. No más, porque se cocen muy rápido. Bueno, vamos a darle el tiempo de cocido. De 8 a 10 minutos. Las vamos a tapar. Para que se cozan. Y estas calabacitas van a quedar muy sabrosas. Entonces vamos a taparlas para que se haga el cocido. Y continuamos. Bueno, aquí continuamos. Ahora vamos a introducirle. Ya vamos a moler nuestro jitomate. Vamos a ponerle todo el jitomate en la licuadora. Vamos a ponerle la cucharadita de orégano. Vamos a ponerle el poquito de chile chipotle para que le dé sabor. Esto es. Para que le dé un sabor muy sabroso. Vamos a ponerle el ajo. Vamos a ponerle el ajo. La cucharada de ajo. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta. Ya están todos los ingredientes. Vamos a ponerle agüita. Para moler el jitomate. Aquí estamos poniendo el agüita. Y bueno, lo que sigue. Vamos a ponerle tantita pimienta. Y bueno, este, lo siguiente pues es este. Vamos a ponerle un poquito de sazonador. Que este sazonador se lo recomiendo. Es muy bueno y es muy completo. Miren, como se los mostraba hace rato. Es muy sabroso y es para todas las comidas. Para todo pescado, carne y pues pollo. Entonces aquí están todos los ingredientes. Y ahora le vamos a poner un poquito de... Estoy aquí batallando a abrir el morcito. Pero ya lo abrí. Vamos a ponerle solamente una cucharadita chiquita de... Precisamente de... De nor suiza. Nada más que me retiro un poquito porque... Me hace falta la cucharadita. Este... La cucharadita que la tengo. Entonces ya nada más esto es todo lo que lleva. Vamos a moler el jitomate. Y miren, aquí está la cucharada de nor suiza. Se la vamos a integrar a todo. Entonces es jitomate. Jitomate, cebolla, chipotle, orégano, nor suiza, ajo y el agua, por supuesto. Entonces lo vamos a moler. En este momento. Y... Perdón por los movimientos. Se está molendo todo. Bueno, ahora ya nada más lo vamos a sazonar. Bueno, ahora ya nada más lo vamos a sazonar. Y quedó muy bien nuestro jitomate, miren. Bueno, continuamos. Bueno, ahora le vamos a introducir el aceite a la cazuela. Nada más con mucho cuidado. Y aquí ya estamos introduciendo el... Bueno, ya le habíamos puesto el aceite. Ya nada más ahora le estamos poniendo lo que acabamos de moler. El jitomate. El jitomate. Con todos sus ingredientes. Que es... Pues el jitomate con su chipotle y todos sus condimentos. Me lo vamos a menear. Y esto pues en un ratito ya va a estar perfectamente bien. Este, me sueno bien un poquito porque la sombra de mi teléfono... Este, da un poquito la luz. Y bueno, vamos a dejar que se sazone por unos minutos. Ya que se haya sazonado nuestro jitomate que quedó delicioso. Ya nada más que se sazone. No le vamos a poner sal porque ya tenemos nor suiza y el sazonador. Entonces ya nada más es que se sazone. Que hierva. Y después le vamos a introducir las calabacitas rellenas de queso. Entonces así es como queda. Vamos a taparlo. Para que se sazone. Y pues ya aquí ya se están cociendo nuestras calabacitas. Miren al vapor. Aquí ya se está cociendo. Ya nada más vamos a darle como dos minutos. Porque ya, ya creo que ya estuvieron. Recuerden de ocho a diez minutos. Entonces continuamos. Bueno miren. Ya tenemos todas nuestras calabacitas ya cocidas. Ya las sacamos de la vaporera. Las dejamos enfriar por unos minutos. Y cuando ustedes vean que ya está. Pues ahora sí que ya no tan caliente. Que ya se enfrió. Con mucho cuidado. Con una cucharita le van a sacar la pulpa de adentro. Y así es como va a quedar. Listas para ponerle el queso. Recuerden que no las vamos a capear. Nada más le vamos a poner queso. Y ya las vamos a introducir en nuestro jitomate. Que ya está sazonado. Y ya después emplatar y la presentación. Pero miren. Ya se escurrió. El agüita que tiene adentro. O sea con mucho cuidado nada más la voltean. Le quitan la pulpa. Se enfría. Y bueno pues ahora vamos a ponerle el rico queso. De esta forma las vamos a ir. Miren acabo de agarrar el queso. De esta forma le vamos a ir poniendo el queso a todas. Miren. Es muy fácil de hacer estas calabacitas en queso. Y ya nada más las vamos a introducir en el jitomate. El jitomate quedó muy muy sabroso. Porque quedó con todas sus especies, condimentos. Con su chile chipotle. Y pues ya nada más listo para comer. A mí me gusta ponerle el trozo grande de quesito. Miren. Aquí estamos viendo los quesos. Vamos terminando. Todavía nos falta. Y así. Así es como va quedando nuestras calabacitas con queso. Y ya nada más es introducirlas. Miren. Ya vamos terminando. Vamos terminando. Y así es como va quedando. Vamos por más quesito. Regresamos. Miren. Ahí vamos. Quedan los cuatro o cinco. Exactamente los trocitos que cortamos son cinco. Miren. Exactamente. Aquí está otro. Y bueno. Nos quedan tres. Vamos a tomarlo. Vamos a introducirlo aquí. Este quesito está aquí más grande. Vamos a ponerlo aquí. Tengo las manos limpias. De hecho desde que saqué las calabazas antes de eso me lavé las manos. Escurrí las calabazas. Y. Y. Y le saqué la pulpa. Y se. Y se enfriaron. Ahora sí miren. Ya quedaron todas nuestras calabacitas con su queso. Ricas. Muy saludables. Solo se cocieron al vapor. No es necesario como les digo. Aceite. Ni huevo. Ni harina. Ni capear. Así las vamos a poner. En. En. En este. En nuestro jitomate. Vamos a retirar el plato. Perdón. Y bueno miren. Ahora vamos a introducirlos al jitomate. Y emplatar. Y la presentación viene. Son siete calabazas. Pues a la mitad quedaron catorce. Catorce trocitos. Bueno. Vamos a introducirlas. Continuamos. Miren aquí les presento ya mis calabacitas rellenas con queso sin capear. Y pues ya están listas para emplatar. Y para comer. Quedaron deliciosas miren. Así quedó. Y pues ya. Ya les vamos a apagar porque ya están listas. De hecho ya el. El jitomate ya hirvió desde antes. Y ahorita nomás las introduje. Y. Pues a saborear. Bueno. Calabazas con queso. En jitomate con su chipotle. Seguimos. Bueno. Aquí ya quedaron nuestras calabacitas. Ya emplatamos. Y así es como quedó nuestro. Pisado de calabacitas con queso en jitomate. Y. Las podemos acompañar. Con unos ricos frijolitos. Bueno. Pues saludos a todos. Y los esperamos en el siguiente video. Calabacitas. Con queso. Sin capear. En jitomate. Con chipotle. Así es como quedó nuestro delicioso. Guisado. Saludos para todos. Y hasta pronto. Cuidado. Cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.